Hola, hola amigos y suscriptores de YouTube y hoy seguimos en Las Vegas. Bueno, adelante. Bueno, les traemos la segunda parte de nuestro recorrido en Las Vegas que para mí se me hizo muy cortito. La verdad te voy a saber decir, creo que no hay un lugar para nosotros, los amantes de los juegos, de la diversión, como esta ciudad. Ay, amigos, la verdad, qué hermoso, qué bonito, qué limpio, qué ordenado, qué organizado. Todo, todo está a la perfección, adecuado. Me gustó esta área, lo que es la entrada del Flamingo frente al Cesar Palace, es uno de los lugares más atractivos, bueno, para mí, en lo personal, me encanta esta área. Creo que es muy, tiene mucha afluencia de personas. Sí, también me gustó que, fíjate que a pesar de que todavía existe la enfermedad de Cesar Palace, sus personas andaban con sus máscaras, o sea, todo bien organizado, ¿verdad? La verdad, mira, yo creo que acá se está combatiendo lo que es prácticamente el aburrimiento de las casas con esto de la enfermedad. Es cierto, necesitamos cuidarnos, pero también es necesario de vez en cuando disfrutar. Así es, así que, ay, amigos, los invitamos a que cuando puedan, vayan, se den su vuelta. Yo me quedé con las ganas de ir a las tiendas, ahí están todas las tiendas de marcas. ¡Wow! ¡Qué mall más increíble! ¡Qué grandísimo! Creo que estoy invitado a hacer un recorrido especialmente en esa área. Y también nos quedamos con las ganas de ir a una gasolinera que está inmensa, que tiene... ¡Oh, parece Market! Bueno, pero eso va a ser la Vegas parte 3. Y seguimos aquí recorriendo, yo me quería tomar fotos en todos los lados, parecía niña con juguete nuevo. Exacto, y fíjate que si ves, están remodernizando lo que es el área de Cesar Palace. Aquí estamos viendo unas tomas de lo que es del Flamingo, ¡qué hermoso! Es uno de los hoteles y Casino, que es de los más hermosos del área, ¿no? Me gusta, o sea, lo llamativo, las luces, todo. De hecho, vamos a poder apreciar también parte de lo que es las... No me recuerdo, ¿cómo le llaman la fuente del Velaquio? Agua Bailarina o Anzarina o no sé cómo le digan. Quitamos ahí la música por cuestiones de copyright, pero ustedes entenderán. Este, vamos a enseñarles también, oh, la parte bien interesante, donde está la propaganda de Apsin. Oh, lo de Apsin, para quienes no han probado ese trago. Bueno, es una bebida alcohólica. Ahí está mi esposa, como siempre. Como siempre. Es una bebida que, en realidad, ¿cuánto? Tiene arriba de 80 grados de alcohol. De alcohol. Pero, bueno, aparte que es una bebida, hacen un show ahí adentro. Exacto, o sea, prácticamente lo más atractivo de todo es, no el degustar eso, sino ver la historia. Ajá, hacen un show, no pudimos entrar, ya estaba, ya habían empezado el show o algo así, pero... En estos momentos son cupos limitados. Pero seguimos, me gustó mirar esa vista. Esas tomas son únicas. Creo que no hay mejor hora que en la noche de venir a ver el esplendor en sí de esta ciudad. Y lo que me gusta, o sea, mirar las luces esas, o sea, todo tan bonito. La verdad, amigos, me encantan las bebidas. Yo creo que es mi segundo hogar, pero a decir verdad, creo que no hay una ciudad que se le compare a esta. Bueno, aquí en California no hay. No hay. De hecho, bueno, yo conozco Nuevo México, sí hay zonas de muchos casinos. Muy bonito también, pero no es así como esta ciudad. Esta ciudad es increíble. Creo que no hay competencia. No hay competencia. Y para las personas que les gusta ir a jugar también, pues, se ganan buenos precios. Nosotros no sabemos porque nos fuimos a la parte a jugar en realidad. La realidad nosotros no jugamos, pero sí anduvimos viendo, nos enfocamos más que todo en lo que ofrece esta ciudad. Y en apreciar la belleza. Porque cada casino cuenta con una historia y eso es bien importante. De hecho, pudimos observar adentro de lo que es el Cesar Palace, que es hermoso, un lugar sumamente hermoso. Podemos también ver, o mejor dicho, ver lo que es el restaurante de Gordon Ramsay, que estamos viendo acá. Es ese restaurante. Wow, The Hell Kitchen. Wow, para mí es de lo mejor. ¿Qué restaurante fino, elegante? Mira, ahí abajo otra vez. Yo me quería tomar la foto ahí cerca del fuego. ¿Rica la comida? Excelente. Yo creo que sí, vale la pena. No pudimos hacer tomas adentro, no nos lo permitieron, pero les invitamos. Está delicioso. Así que, desen una vuelta. Está un poco caro, pero vale la pena. Vale la pena porque, amigos y suscriptores, trabajamos. Todas las personas trabajamos mucho, a veces uno se estresa y necesita uno de vez en cuando ir, apreciar y sentarte y comer y degustar un buen platillo de comida. Mira, no solo es el display en sí, sino que es el sabor, es único, la textura, todo, el aroma, es todo en uno. Bueno, acá estamos viendo prácticamente lo que es, estuvimos hablando de lo que es la fuente del Hotel Casino Velacchio, o Velagio, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, algo así. Sí, ya va a empezar, es como bailan el agua, el agua danza linda, no sé cómo se le diga. De hecho, había una canción muy bonita, ¿verdad? De eso, se recuerdan aquella que hablaba de Leonardo DiCaprio, que salía con Celine Dion y ya se acuerdarán, ¿no? Bueno, esa canción estaba saliendo, o sea, bien bonito cómo empieza el show, ahí va empezando, empezó la canción esa, es un show espectacular. De hecho, este, estaba llenísimo, dijo, sí, estaba lleno, costó agarrar, aunque sea, a la orilla estuvimos observándolo, pero amigos, también queremos hacerles un agradecimiento a todas estas personas que nos están apoyando. Muchas gracias por participar, por mandar comentarios, créanme que es un placer atenderles, este, invitamos a que compartan los videos, denle like, este, a toda esa gente de México que nos apoya tanto, a la gente de nuestro país, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica, muchas gracias por todo. Y de otros países que nos están viendo también. Exacto, fíjate que ahorita quiero ver si podemos empezar a hacer, a degustar platillos, hagan comentarios, qué es lo que ustedes quieren, y motívenos, porque la verdad queremos dar a conocer la cultura latina en general. Así es, así que si ustedes tienen alguna idea o algún comentario de algún lugar, cosa, o que quisieran que nosotros hiciéramos ese video, pongan en los comentarios, si les gustaría que les hiciéramos un video de perfumes, nos encantan los perfumes, que les gustaría que habláramos de los perfumes, les podemos hacer un video de perfumes, si quieren que les hablemos de los teléfonos, nos encanta la tecnología, así que en sus comentarios ponganos qué video les gustaría que nosotros les hiciéramos, y queremos darle las gracias por ver nuestros videos, por compartirlos, por suscribirse, saludos a nuestra bella y querida amiga Ivette hasta Miami, ella es nuestra suscriptoria número uno, saludos amigas, saludos a los nuevos suscriptores, y bienvenidos a nuestro canal, así que les invitamos que se den una vuelta, denle like, compartan, y hasta la próxima. Bye, aquí les dejamos unas fotografías, así que Dios me los bendiga, hasta la próxima amigos, suscríbanse, y denle like. Bye. Bueno, un saludo ahí para toda mi gente, de Chalchuapa, bye, hasta la próxima. Gracias. Gracias.